10 lugares más peligrosos en los que no debes nadar Muchas personas se emocionan con la idea de la llegada del verano. Todos disfrutamos darnos un chapuzón en los días más calurosos de todo el año. Esperamos con ansias que lleguen estos meses para poder disfrutar de un día bañándonos en la playa y sintiendo los rayos del sol. Solamente pensar que llegas a la playa y de inmediato te sumerges en el agua calentita es emocionante. Pero hay lugares que parecen un paraíso, pero podrían llegar a ser mortales. Hoy en Top 10 Mejores traemos para ti 10 lugares peligrosos donde no deberías nadar jamás. Sigue viendo el video y conoce cuáles son. 10. Agujero azul de Dabá Los agujeros azules son cuevas verticales submarinas con extraordinaria belleza y mucho peligro. El agujero azul de Dabá es una aparada obligatoria para aquellos que aman el buceo y el submarinismo. Este lugar es muy peligroso, ya que su profundidad hace más difícil la inmersión. Tiene una extraña orientación, que a menudo hace que los valientes que deciden sumergerse en él pierden el camino. Cuenta con una engañosa longitud, ya que hay un lugar bajo las aguas conocido como el arco, que conecta el agujero con el mar abierto. Y debido a que se filtra la luz, los buceadores creen que están a menos de 10 metros de profundidad, cuando en realidad se encuentran a casi 30. Es un lugar muy famoso, lamentablemente, ya que por todas esas características ha sido el escenario de muchas muertes trágicas. Pero aún así, sigue siendo uno de los lugares más visitados en Egipto. 9. Lago Natrón Esta vez nos trasladamos a África, donde se encuentra un peligroso lago. El lago Natrón es uno de los lugares más inhóspitos, sorprendentes, originales y vírgenes de toda África y el mundo entero. Su superficie es de 800 kilómetros cuadrados y se encuentra lleno de aguas muy salada que puede alcanzar los 60 grados Celsius. Además, por su cercanía a un volcán, sus aguas contienen muchos compuestos químicos y unas bacterias que son las responsables de darles ese tono rojizo. Su gran contenido de sal y de carbonato de sodio que surgen de los géiseres decoran la superficie con unos espectaculares espirales blancos. Sus aguas son tan extremas que cualquier animal que caiga en ellas muere petrificado. Eso podemos verlo en un trabajo realizado por un fotógrafo llamado Nick Brandt. Número 8. Queensland, Australia Si tu próximo destino es Australia, quizás quieras visitar las costas con un paisaje espectacular de arena blanca y aguas azules. Aunque probablemente al escuchar lo que te contaremos a continuación, decidas cambiar tu rumbo. Queensland posee el sistema de arrecifes de coral más grande de todo el mundo, lo que significa que miles de especies diferentes viven en sus aguas. Particularmente hay una isla en este lugar que entre sus aguas tiene a la diminuta pero poderosa medusa Irukandji, que solo alcanzan los 1.5 centímetros, pero sus tentáculos pueden medir hasta 80 centímetros. La medusa de caja también es otra criatura que está nadando por allí y que tiene una picadura muy potente. Si luego de saber esto decides bañarte en las playas de Queensland, es bajo tu propio riesgo. Número 7. Río hirviendo. No hay nada mejor que estar cansado y tomar una ducha con agua tibia para relajarnos. Lo más espectacular de todo es que la naturaleza nos regala lugares donde las aguas son templadas y tienen hermosos paisajes que los rodean. A estos lugares se les llama aguas termales y son muy famosas, ya que bañarse en ellas puede traer diversos beneficios para la salud, debido a que poseen muchos minerales. El Shanay Timpichga está ubicado en el corazón de la selva peruana y puede parecer un lugar promedio de aguas termales. Su nombre significa calentado por el sol. Sus aguas pueden llegar a alcanzar unas temperaturas de hasta 95 grados centígrados. Se cree que esto se debe a que el agua proviene del manto de la tierra y que llega a la superficie por fisuras o fallos. Recordemos que el agua con una temperatura de 47 grados centígrados quema nuestra piel. Ahora, imagínate lo que haría el doble de eso. Hay animales que por desgracia han caído en sus aguas y se han cocido vivos en ellas. Número 6. Nazaré. Este lugar se encuentra en Portugal y es un destino muy visitado por turistas que llegan al país. Este hermoso pueblo pesquero se ha convertido en la meca de los surfistas, ya que cuenta con olas que han llegado a superar los 20 metros de altura. Las personas que practican surf extremo llegan a este rincón para demostrar su fuerza y habilidades sobre las enormes olas que allí se forman. En sus aguas se batió el récord de la ola más grande jamás surfiada, que alcanzó los 34 metros de alto. Claro está que si no eres un profesional, no debes tan siquiera intentarlo, ya que podría pasar de ser un deporte a una sentencia mortal. Número 5. Saustraumen Maestrón. El Saustraumen es un pequeño estrecho marino que se localiza en Noruega y separa dos islas. Este estrecho es muy famoso, ya que posee una de las corrientes marinas más fuertes del mundo. Asociada al legendario Maestrón, es considerada la corriente de mares más potente del planeta. Más de 400 millones de metros cúbicos de agua pasan por un estrecho con una velocidad de 22 nudos, unos 41 kilómetros por hora, provocando unos enormes remolinos de 10 metros de diámetro y 5 metros de profundidad, que resultan muy peligrosos para embarcaciones y, por supuesto, para las personas. Solamente imagina que estés nadando tranquilo y de repente estés en medio de un remolino con la corriente más fuerte en el mundo. Algo terrible. Número 4. Lago Chagán. Esta vez nos trasladamos a Kazajistán. Ubicado en la región nororiental, se encuentra el Lago Chagán. Este lago fue creado por el ser humano. Sí, así como lo escuchas. Aunque suene un poco loco, este lago se originó debido a una prueba nuclear. El 15 de enero de 1965, la Unión Soviética realizó una prueba. Al momento de la explosión, las rocas se fundieron, por lo que el fondo del lago es vidrioso. Su agua proviene del río Chagán y posee unos 100.000 metros cúbicos de la misma. A pesar de todo el tiempo que ha pasado, aún quedan restos del material radioactivo, haciéndolo tremendamente peligroso si decidieras bañarte en él. Número 3. Pozo de Jacob. Este conocido manantial está en Texas. Y con sus aguas cristalinas sumadas a un complejo y arriesgado sistema de cuevas subacuáticas, atraen a miles de turistas, bañistas y buceadores cada año. Varios buceadores han muerto en sus aguas, ya que bajo la apariencia inofensiva, el Pozo de Jacob se presenta con una boca de 4 metros de diámetro y 10 metros de profundidad. A medida que comenzamos a descender entre sus verticales entrañas, el pozo se divide en 4 cuevas, separadas una de la otra, que pueden llegar a alcanzar los 40 metros de profundidad y jugarles una mala pasada a los amantes de las actividades extremas. Ya casi llegamos al puesto número 1 para conocer el lugar donde no debes nadar jamás. Pero antes de eso, déjanos saber en los comentarios, ¿te atreverías a visitar alguno de estos sitios? Así sabremos que te gusta nuestro contenido y además podrías ganarte un saludo especial en un próximo video. Así que corre a comentar. Número 2. Playas de espuma. En Australia hay un lugar que se conoce como la Costa Dorada. Allí la orilla se llena de espuma marina. Esta espuma se crea debido a la agitación del mar, más que todo cuando tiene mucha concentración de materia orgánica disuelta. Estos residuos son arrastrados por el viento y al ser tan ligeros llegan rápidamente a las orillas, cubriéndolas. Muchas personas catalogan esto como una experiencia única, que los hace sentirse en una enorme lavadora llena de detergente. Pero otros no han corrido con la suerte de ver esto como algo divertido. Una famosa playa de Países Bajos se llenó de una capa de espuma muy densa. Eso ocasionó que cinco personas fallecieran entre las aguas, algo bastante triste. Número 1. Piscina de la Muerte. Esto es un estanque de agua que se separa del océano únicamente por una formación de roca volcánica. El nombre original de este sitio es el Baño de la Reina, ya que existe una leyenda que cuenta que este lugar era utilizado únicamente por la realeza hawaiana. El baño era exclusivo para quienes la conformaban. Este lugar es sumamente peligroso. Primero, para llegar a él hay que pasar un camino de rocas muy resbaladizo, que podría causar un golpe fatal si llegas a caerte allí. Por si eso fuera poco, en el lugar se presentan olas inesperadas que rebasan los tres metros de altura. Eso implica dos riesgos para quienes se bañen allí. Ser arrastrados por la ola y morir ahogados o caer al agua. Y cuando la ola choque con las rocas nuevamente, golpearse la cabeza fuertemente. Y ya sabes en qué terminaría eso. En el camino hay muchos letreros que advierten los peligros del sitio y enumeran a las personas que han perdido la vida entre sus aguas. Así que si decides entrar, es bajo tu propio riesgo y tu responsabilidad únicamente. Y así llegamos al final del Top 10 de hoy. Cuéntanos, ¿serías capaz de entrar a la piscina de la muerte? ¿Nadarías en el Pozo de Jacob? ¿O tal vez sulfearías una ola en Nazaret? Antes de irte, no olvides de dejarnos tu like y de suscribirte al canal en el botón rojo de allá abajo. Y por supuesto, activa la campana de notificaciones para que seas el primero en ver todos nuestros nuevos videos. Nos vemos en el próximo Top 10 mejores.